En sesión plenaria extraordinaria se ha aprobado en el Ayuntamiento de Ponferrada el plan de ayuda para los damnificados por la DANA, que ha dejado importantes daños personales y materiales en Valencia principalmente y en Castilla-La Mancha y Andalucía. Previamente se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas fallecidas y se ha leído por parte del alcalde, Marco Morala, una declaración institucional aprobada en la Junta de Portavoces celebrada el pasado sábado. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, en nombre de los ponferradinos y ponferradinas, expresamos nuestro más sincero pésame a todos los familiares y amistades de las víctimas mortales que ha provocado el paso de la DANA por las comunidades autónomas de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y trasladamos asimismo a las personas heridas nuestro deseo de pronta recuperación. El Ayuntamiento de Ponferrada, en aras de un principio de solidaridad interterritorial, hace suya la llamada de colaboración institucional mediante un programa de ayuda y puesta a disposición de bienes materiales y personales que se hará llegar a las administraciones competentes para vertebrar las medidas de auxilio a la ciudadanía, recuperación de infraestructuras y servicios. Los portavoces de todas las formaciones han trasladado también a las familias de las víctimas su pésame y han mostrado su apoyo absoluto a todas las personas que se han visto afectadas por esta tragedia, recordando el espíritu solitario de los bercianos que se han volcado con la misma a través de sus aportaciones. Estamos orgullosos de que en este Ayuntamiento aportemos nuestro granito de arena para el pueblo valenciano, para todo el mundo que necesita en estos momentos nuestra ayuda y que podamos aportarla. La gente ya se han muerto, iba a decir, se están muriendo, a estas alturas ya están muertos. Están pasando sed, están pasando hambre y están pasando frío. Ponferrada y el Bierzo somos una tierra tremendamente solidaria y buena muestra de ello, pues lo estamos viendo estos días en estos dificilísimos momentos en los que estamos viviendo una de las catástrofes más importantes de los últimos siglos en nuestro país. Lo que ha sucedido en el Levante español lo vemos en otras zonas del mundo muchas veces, pero ahora nos ha tocado a nosotros, a compatriotas nuestros y mañana podemos ser nosotros, ¿vale? Y yo creo que es algo que lo tenemos todos claro y de ahí esa necesidad de ayudar. Mostramos nuestra consternación, nuestro dolor por lo sucedido. Por supuesto, nuestra solidaridad con todo el pueblo valenciano y de las comunidades autónomas que también se ha visto afectadas. Es una tragedia inmensa, gigantesca y enfrentar esta tragedia va a necesitar de un esfuerzo colectivo muy importante. El plan de ayuda que se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y por la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León se vertebra en dos ejes fundamentales. Uno para la recogida de agua, leche, alimentos no perecederos y artículos de limpieza personal en la sala polivalente de las piscinas climatizadas y un segundo eje de ayuda de medios técnicos y personales a través del servicio de los bomberos de Ponferrada y la Policía Municipal. El plan aprobado es dinámico y ampliable según vayan evolucionando las necesidades de las zonas afectadas.